José Obdulio Gaviria arremete contra Claudia López, eterna candidata del socialismo que metía en batallas intestinas por el poder. El ex senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria arremetió contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Lo hizo este lunes 21 de octubre tras responder un extenso mensaje de la dirigente política, quien se dedicó a cuestionar lo que llaman la eterna fracasomanía nacional. López dijo que primero fueron las peleas entre liberales versus conservadores. Ahora son uribistas versus petristas los que solo se dedican a sus luchas intestinas por poder. Mientras perdemos el país de verdad, el de las regiones y la gente, cuyos territorios se carcomen las mafias. Mientras los políticos hacen marchas digitales y citadinas para ver quién tiene el hashtag más grande. Gaviria visiblemente molesto le llamó la terla candidata al socialismo del siglo XXI, alternativamente del polo democrático y de los verdes patilla, verde por fuera y roja por dentro. De Gustavo Petro, gritó por fin ganamos y seguramente candidata del conjunto de la izquierda en 2026. Se describe muy bien en su trino X. Es la eterna fracasomana, siempre insultando y maltratando a todo el mundo, sean amigos o contradictores, y metida en batallas intestinas por el poder. Y es que Claudia López intenta desmarcarse el gobierno del presidente Gustavo Petro de cara al 2026. Desde hace algunas semanas, la esbalataria de los bogotanos se ha convertido en una de las más críticas de esta administración. Pese a que en las elecciones de junio de 2022, cuando ella seguía frente al Palacio del Líbano, celebró el triunfo en la izquierda y reconoció abiertamente que votó por él y lo volvería a hacer, como lo recordó Josec Duilo Gaviri. De hecho, ella no paseó por la alcaldía distrital de Bogotá. Asistió a un desayuno con el mandatario electo y su esposa, la senadora en la Alianza Verde, Angélica Lozán. Empujo se acompaña presidencial la segunda vuelta. Es que el petrismo es la expresión más juez de la izquierda. El género es la izquierda. Las especies van desde el ELN, con organizaciones sociales que todo el mundo sabe que son ELN, los ex-part o comunes, UP, los desmovilizados de otros grupos como el ELN, León Valencia. En el M19, Carlos Ramón González, quien hace parte de la Alianza Verde, el partido al que perteneció Claudia López, el Moir, entre otros, hasta llegar a esa izquierda proveniente del liberalismo como Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria, explicó Josec Duilo Gaviria. Para él, el escenario del 2026 es izquierda versus derecha, socialismo-libertad, Gustavo Petro o Álvaro Uribe. Hay 21 precandidatos de la ciudad de izquierda que van desde la extrema de María José Pizarro hasta la izquierda que se presenta tan al centro que no parece izquierda. Es el caso de Sergio Pajardo. En la mitad de la izquierda, al borde de Comenzar Extrema, está el grupo de Claudia López, al que pertenecen personas como Jorge Iván Ospina, el director del SENA, Jorge Londoño, etc. La libertad o derecha. En la última encuesta de Guarumbo tiene 19 figuras. Según esa medición, el partido mayoritario de la derecha es el centro democrático. En consecuencia, Álvaro Uribe y su candidato pesarán mucho en el proceso, del 2026, cosa que no ocurrió en el 2022. Análisis en semana.